Medrano que también se encuentra en esta oportunidad hablando sobre este tema en una conferencia improvisada en un sector aquí en la capital, escuchamos. Contra la corrupción y la impunidad, entonces a lo mejor eso es lo que se quiere, es que el convenio regrese al convenio, perdón, regrese al congreso para que ahí pues le den su muerte. Si lo que se especula es cierto, no lo puedo asegurar de ninguna manera, sería una especulación, pero si lo que se especula es cierto de que se está negociando esta modificación del convenio en cambio a un voto para la OEA, sería lamentable. Sería lamentable para la OEA misma, sería lamentable para la comunidad internacional, sería lamentable por sobre todo para el país, porque tú no puedes negociar el voto de lo que sea en perjuicio al pueblo hondureño, como sucedió con el traslado de solo nueve países en el mundo dentro de los cuales estaba Honduras, votaron a favor en la ONU por una negociación del país. Pero cuando tienes a un gobernante que es un títere, que tiene una cola larguísima que le pisen, él no es dueño de su voluntad, entonces él va a tener que ceder a muchas cosas en contra del pueblo hondureño lamentablemente, y eso es lo que nos perjudica a todos, no solo un sector. Ingeniero, ¿qué futuro le ve entonces con estos escenarios y estas composiciones políticas que se están dando y las conversaciones al más alto nivel entre la OEA y el gobierno de Honduras? ¿Qué futuro tiene la Maxi Honduras? Bueno, ninguno, porque si el convenio sufre una pequeña modificación, aunque sea de forma, no solo de fondo, regresa al Congreso y ya sabemos cuál es la actitud del Congreso. Y dime tú de verdad, o sea, y los empresarios, todo el mundo debe saberlo, ¿qué empresario extranjero va a invertir en un país que renuncie a la lucha contra la corrupción y la impunidad? Ninguno. Es un mensaje en contra de la seguridad jurídica del país, en contra de la lucha contra la corrupción, entonces nos va a afectar a todos, y ese es el problema. ¿Y aquí en adelante entonces ya no habrá la misma Masi que hemos visto señalando a corruptos de alto calibre? Hay que ver qué resulta de esa negociación que están haciendo, ¿no? Esperaría yo que no, pero si es así, ¿qué sentido tiene la Maxi? Muy bien, gracias ingeniero, muy amable. El ingeniero Luis Zelaya también, importantes reacciones al respecto de este tema, compañeros, considerando las conversaciones que se están dando en Washington entre los enviados del gobierno de Honduras y también los personeros de la Organización de Estados Americanos, en este caso el secretario general Don Luis Almagro. Compañeros, retorno.